Le he dado un sentido nuevo a aquello de depósitos líquidos Reduce Henry, me gustaría llevar los cojones puestos cuando lleguemos No puedo reducir, no puedo Va a explotar Los años y lo único que sé es que no hay por dónde cogerlo Un día tranquilo Eh, la costa azul, ¿dónde has dicho que estaba? En Francia ¡Ah! No, 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 tío Queremos un encuentro con los revillas cara a cara ¡Cuidado detrás! ¡Croket! Sabía que iba a terminar ¿Para quién trabajas? Volve de manera Ya es tarde, quieren matarnos ¿Para quién demonios trabajas? Sí, croket ¿Qué? ¿Dónde?